Estudiar la etapa prescientífica de la criminología, significa realizar un recorrido histórico a través de las culturas antiguas para conocer la forma en cómo se percibía el comportamiento violento, y cómo era la reacción ante él. Para ello, estudiaremos en este módulo, los siguientes tópicos. El hombre primitivo. Mesopotamia. Egipto. China. Israel. Y. Culturas latinas. Comencemos hablando acerca del hombre primitivo. Para la criminología, el estudio de la época del hombre primitivo, al igual que la forma en que lo hace la antropología arqueológica, que solo puede hacerse a través de los vestigios que quedan de las civilizaciones, como sus ruinas, sus restos óseos, sus herramientas o instrumentos, sus expresiones comunicativas como las pinturas rupestres, e incluso a través de la transferencia de las tradiciones de forma oral. Uno de los conocimientos rescatables sobre la época del hombre primitivo para la criminología, es el que refiere a las figuras del tótem, y del tabú. El tótem, es una figura divina representada por algún animal, planta o fuerza natural, que es respetado y venerado por un cierto grupo de hombres, por ser esta entidad, un símbolo divino que representa y protege a ese grupo de hombres. En compañía de la figura divina del tótem, se encuentra la concepción de tabú. El tabú, es una prohibición moral y conductual sobre determinadas cosas que no son aceptadas por el resto de las personas, o bien, por una entidad divina. La concepción del tabú no sólo corresponde a una prohibición, sino también trae consigo un castigo si el tabú no es respetado. Estos conceptos, implican ya, una forma de regulación de la conducta a través de ciertas prohibiciones, y de la existencia de una consecuencia dada por un castigo, resultado de haber irrespetado a un tabú. Por ello es que este dato tiene relevancia para la criminología, pues colabora con la comprensión del pensamiento ancestral para conseguir un orden o regulación, del comportamiento humano. Mesopotamia En Mesopotamia, el documento del que se hace referencia para la criminología, es el Código de Hammurabi. En donde se exponían conductas que eran merecedoras de sanciones. Por ejemplo, los médicos, recibirían sus honorarios si el paciente recuperaba la salud. Pero, de lo contrario, se le amputarían las manos. También existían normas que regulaban los precios de los productos en el mercado, fijando un costo igualitario entre los mercaderes. Para la criminología, Mesopotamia es ejemplo de la prevención de los comportamientos violentos, a través de la regulación de la conducta mediante códigos. Egipto En Egipto, era posible observar una mezcla entre el derecho y la religión. Ya que la conducta se regulaba a través del temor de sufrir un mal futuro. Un sufrimiento después de la muerte. Esto se basa en la existencia de un documento conocido como, el Libro de los Muertos. Que contenía información relacionada con lo que ocurre después de la muerte. Y lo que ocurre, según el documento, es un juicio final ante los dioses. En ese evento, se juzgaba a la persona fallecida, por todo su comportamiento en vida. Por esta razón, la persona fallecida debía enunciar todo aquello, de naturaleza malvada, que no cometió. En Egipto la preocupación por el crimen no solo se enfocaba a los ciudadanos en general, sino también miraba a los crímenes de los funcionarios. En cuanto a los delincuentes, se aplicaron medidas como la extracción de los dientes incisivos, con la finalidad de identificar a quienes han cometido alguna clase de delito. En general, para la criminología, Egipto muestra una preocupación por prevenir una conducta violenta, bajo el mecanismo de la evasión de un mal futuro. China En China, encontramos a un importante pensador, llamado Confucio. Confucio, entre muchas otras aportaciones filosóficas, para la criminología, interesa sus pensamientos relacionados con el comportamiento violento. Por ejemplo, Confucio enumera, una serie de comportamientos que considera realmente graves. Los cuales, dicen. El que el hombre medita en secreto y practica bajo capa de virtud. Incorregibilidad reconocida y probada contra la sociedad. Calumnia, revestida con el manto de la verdad, para engañar al pueblo. Venganza, después de tener oculto el odio por mucho tiempo en las apariencias de la verdad. Formular el pro y el contra sobre el mismo asunto, cediendo al interés que se tenga, en pronunciar una u otra cosa. Para la criminología, el pensamiento de Confucio es importante, en tanto se preocupa por la prevención de los comportamientos violentos. Así lo deja entrever, en una de sus reconocidas frases que dice. Ten cuidado de evitar los crímenes. Para no verte obligado a castigarlos. Israel Criminológicamente, en Israel se puede reconocer el valor del documento denominado, Biblia. En donde se encuentran múltiples enunciados sobre diversos comportamientos violentos, donde encontramos recomendaciones, y designios éticos expuestos en relatos morbosos sobre el comportamiento del hombre. En el pueblo de Israel, podemos encontrar una rigidez en sus normas, característica de su base religiosa. Pues realizar un comportamiento violento contenido en la Biblia, no solo representa un daño social, sino una ruptura con lo divino. Por lo que las penalidades ante los delitos, era generalmente muy severa. La pena de muerte, era la preferencia en la mayoría de los casos. Antigüedad latina Aquí se refiere a Roma. Para la criminología, el dato de relevancia lo encontramos en la ideología que se contrariaba entre los estoicos y los epicúreos. Este pensamiento, ponía como causa o remedio de los comportamientos violentos, a la pobreza. Así, los estoicos argumentaban que la pobreza, era generadora de hombres virtuosos. En cambio, los epicúreos discrepaban afirmando que la riqueza es lo que evita un comportamiento violento, pero no así con la pobreza, que para ellos, era la que conducía al crimen. Uno de los pensadores de importancia criminológica por mencionar, es, Lucio Antonio Seneca. Seneca, quien expone un análisis sobre la ira, considerándola un elemento intrínseco a todo ser humano. Su importancia, radica en la consideración de disminuir la ira, considerada por él, como uno de los mecanismos que conducen al comportamiento violento. Seneca, considera que la pena aplicada al delincuente, debe funcionar como un tratamiento, más que como un castigo. Si de la aplicación de esta, no se obtuviesen resultados favorables, las medidas deberán aumentar gradualmente, hasta observar mejoría. ¡Gracias por ver el video!